Muy buenas y sean bienvenidos a otro video más a este canal Hoy solamente quería informarles sobre que el ganador o ganadora del sorteo de cuentas Va a estar apareciendo acá con una imagen de su comentario Y claro con todo lo que yo le pedí que hiciera Este concurso también lo publiqué en TikTok Así que también si me siguen ahí también voy a estar dando los sorteos Voy a estar también dando los resultados del ganador o ganadora de esta cuenta Así que felicidades y claro como ya dije y no sé si lo habrán visto Esta primera cuenta que estoy sorteando solamente va a ser un nombre único Si les gusta ese nombre pueden quedársela Si no pues no veo ningún problema y yo lo puedo volver a sortear para otra persona más que quieran Y claro y la segunda cuenta que voy a sortear si se va a poder cambiar de nombre Así que estén atentos a las 8 de la noche o por esas horas que yo voy a estar haciendo Bueno dando el resultado del siguiente cuenta que esa cuenta si va a tener nombre que ustedes quieran O sea el nombre que ustedes quieran yo lo pongo y listo Bueno nos vemos en la próxima Adiós Algo rápido que quería decir era que al ganador o ganadora del concurso por favor Póngase en contacto conmigo dentro o sea de ahora hasta 6 horas Ya que después voy a volver a sortear la cuenta en el caso de que no se haya contactado conmigo